Sentencia condenatoria para responsable de robo de vehículo La Fiscalía General del Estado de Durango, mediante la exhibición de pruebas aportadas por el agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación del Delito de Robo, obtuvo de un juez de control y enjuiciamiento sentencia condenatoria para Jorge Hernández Aragón por su culpabilidad en el delito de robo de vehículo, cometido en agravio de una persona del sexo masculino. La acusación objeto del juicio en contra de Jorge sostiene que, el 22 de septiembre del año 2019, se apoderó sin derecho ni consentimiento de un vehículo Chevrolet línea Silverado modelo 1992 color café, que se encontraba debidamente estacionado en el sótano de un centro comercial ubicado sobre el boulevard Felipe Pescador de la colonia La Esperanza de esta ciudad, para posteriormente llevárselo a una desponchadora situada sobre el boulevard José María Patoni de la colonia Arturo Gamis, donde vendió los neumáticos y asimismo manifestó que procedería a vender la unidad por kilo. Acto seguido, un testigo lo siguió hasta la avenida Jesús García de la colonia Francisco Zarco, donde al percatarse el ya condenado, abandonó la unidad y se dio a la fuga. Interpuesta la denuncia por el agraviado, esta fiscalía, a través del agente del Ministerio Público adscrito a la unidad ya citada, integró la carpeta de investigación por este delito y solicitó una orden de aprehensión en contra del señalado, misma que fue ejecutada en julio del 2022. Finalmente, al encontrarse recluido en el Cerezo Nº 1, Hernández Aragón fue sentenciado por el juez penal, quien le impuso una pena privativa de la libertad por tres años y cuatro meses de prisión. Lo condenó al pago de una multa por la cantidad de $20,260 y al pago de la reparación del daño por $14,000.